... Bien, usuario, de vuelta con ustedes desde el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, acá en Caracas, donde se tiene previsto en pocos minutos, inicie la sesión número 30 de la Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos que esta sesión será adelantada por parte de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delsi Rodríguez, acompañada por los distintos constituyentes de la República Bolivariana de Venezuela, quienes están presentes acá en estos espacios. Recordemos que la semana pasada se dio inicio a lo que fue la sanción, sancionada a la ley contra el odio por la tolerancia y la convivencia pacífica. Nosotros estaremos llevándole todos los detalles de lo que acá ocurre en los próximos minutos. Estaremos haciendo también un recuento de lo que ocurrió la semana pasada, el pasado martes 8 de noviembre de 2017, donde fue sancionada la ley contra el odio por la tolerancia y la convivencia pacífica desde estos espacios. El pasado miércoles 8 de noviembre, efectuada en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, acá en Caracas, el debate partió del artículo número 11, en virtud de que la vigésima séptima plenaria del jueves 1 de noviembre, la segunda discusión del instrumento avanzó hasta el artículo 10. Recordemos que esos artículos son los que estarán siendo debatidos acá en la Asamblea Nacional Constituyente. Dieron inicio con unos artículos bastante relevantes para el pueblo venezolano. Allí se estuvo debatiendo también acerca de la ley contra el odio por la convivencia pacífica, la tolerancia y quedó sancionada por unanimidad y entre aplausos en esa vigésima novena sesión de la Asamblea Nacional Constituyente celebrada en estos espacios. Uno de los artículos empezó con el número 11 referido a los partidos políticos. Ellos anunciaban que debe incurrir en posiciones y prácticas discriminatorias por razones de cualquier índole. El CNR revocaría su inscripción, entre otras sanciones. El capítulo 4 indicaba lo siguiente en el artículo 12, responsabilidad de los medios de comunicación privados y públicos y comunitarios en la difusión de mensajes, los cuales deben favorecer la tolerancia y la paz de nuestro país. El artículo 13 reza lo siguiente, prohibición de la propaganda de guerra y apología del odio por las razones que sean en los medios de comunicación. El artículo 14, prohibición de la propaganda de guerra y apología del odio e intolerancia por las razones que sean en las redes sociales. El artículo 15, creación de la comisión para la promoción y garantía de la convivencia pacífica. El artículo 16, mandato a dicha instancia. Artículo 17, atribuciones de esa comisión, que en número 11 se orienta a fomentar la convivencia armónica ciudadana con base en la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. El artículo 18, integrada por 15 miembros designados por la plenipotenciaria que incluya ministros, ministras, titular del TSJ, de la Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional Electoral, entre otros. El artículo 19, reconocimiento de la diversidad y el respeto mutuo, evitar la impunidad, preservar la paz de nuestro país. El artículo 23, capítulo 5, de las responsabilidades, delitos y sanciones. El artículo 20, sanciones de 10 a 15. El artículo 21, agravantes por motivos de odio e intolerancia por razones de racismo, géneros, políticas. El artículo 22, multas y suspensión de la concesión a medios de comunicación, radio, televisión o eléctricos que difundan mensajes de intolerancia y de odio. El artículo 23, multas a medios de comunicación que no cedan espacios para difundir mensajes a favor de la paz, tolerancia y convivencia de la República Bolivariana de Venezuela. El artículo 24, prisión de 8 a 10 años, funcionarios policiales o militares que abstengan o omitan su intervención en contravención a esta ley, salvo que esté en riesgo su integridad física, sanciones o profesionales de la salud que se niega a defender o atender a alguien por razones. Artículo 25, imprescindible al tratarse de violaciones graves de los derechos humanos. Disposición final, única, publicación en la Gaceta Oficial para su respectiva entrada en vigencia. Disposiciones propuestas por Rodríguez Gómez, la titular acá de estos espacios. Dice lo siguiente, disposición derogativa, cualquier ley que colida con esta se deroga. Disposición final, obligación de difundir y publicar la ley por parte de los medios de comunicación. También estuvo presente la intervención y el avalúo de Aristóbulo Isturiz, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Ley contra el odio es una de las más bellas de la República Bolivariana de Venezuela. A su juicio, del primer vicepresidente de estos espacios, Aristóbulo Isturiz, la ley contra el odio, abre comillas, es una de las más bellas de nuestro país, luego de haber sido sancionada por unanimidad en la 29ª sesión de la Asamblea Nacional Constituyente. De este miércoles 8 de noviembre del presente año, precisó que tiene cuatro líneas fundamentales, de las cuales mencionó dos. La línea preventiva contra la promoción de la guerra, el odio y la intolerancia. La línea para la educación que implica, abre comillas, desaprender, cerramos comillas, esta implica enseñar al pueblo cómo defender la paz y esta enseñanza no solamente debe implementarse en los programas desde la etapa de educación inicial, sino que incluye consejos comunales y comunas de nuestro país, los medios de comunicación social. A propósito de esos últimos, propuso que un equipo de profesionales hiciera una investigación para determinar hasta qué punto fueron artífices de la violencia desatada entre los meses de abril y julio del año 2017. Dejo claro que si bien es cierto que la defensa de los derechos humanos es intrínseca, al proyecto inclusivo revolucionario no es menos cierto que si no hay sanciones, si no hay castigos, se contribuye a la impunidad, si no hay sanciones, no hay justicia en nuestro país. Antes de llegar a estos planteamientos, Isturiz apegado a su condición de maestro, aleccionó de cómo entre los meses de abril y julio se concluyó y se dio fin al odio en nuestro país, la intolerancia por razones del color de la piel, de la posición política por ser pobre. En ese laxo se buscó instaurar en el país el no reconocimiento del otro o de la otra. prosiguió al punto de asesinar, de quemar viva a las personas, de partir en dos a alguien con un mortero, como ocurrió con un motorizado, y luego acuchillarlo y golpear su cadáver. Nosotros estaremos acá en estos espacios llevándole todos los detalles de lo que ocurre aquí. En breves minutos se da inicio a lo que será la número 30 de la Asamblea Nacional Constituyente. Bien, usuario, avanzamos con más información. Se tiene previsto que en breves minutos se da inicio a esta plenaria donde estarán participando los más de 500 constituyentes que hacen vida acá. Ya se encuentra presente en estos espacios la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delsi Rodríguez, quien iniciará el debate de lo que aquí ocurra, los distintos puntos que serán para el bienestar del pueblo venezolano. También podemos informarle que a tempranas horas se realizó un consejo de ministros donde se anunció que ya no serán dos meses, como se tenía previsto, sino cuatro meses de aguinaldo por parte del Ejecutivo Nacional para el bienestar de todos los venezolanos, de todas y todas, a propósito de esta guerra económica que enfrenta nuestro país en este momento. También se dio inicio a la instalación del refinanciamiento de la deuda externa de nuestro país. Excelente noticia para el pueblo venezolano. Ya en breves minutos estaremos anunciando cuáles son los puntos que se estarán debatiendo la tarde de hoy desde estos espacios. Recordemos que cuentan ustedes también con nuestra cuenta en Twitter, arroba guión bajo Venezuela, para que estén activos con nosotros mediante las redes sociales, envíen sus mensajes y sugerencias en lo que aquí va a ocurrir. En este momento se está dando inicio por parte de la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Bersi Rodríguez. Escuchemos. Ciudadanos, secretarios, sirva a informar si hay quórum. Sí hay quórum, ciudadana Presidenta. Bueno, se declara abierta la sesión. Sirva a dar lectura a la propuesta del orden del día de la sesión de hoy, martes 14 de noviembre de 2017. Propuesta del orden del día de la sesión ordinaria del martes 14 de noviembre de 2017. Primero, proyecto de acuerdo de respaldo y acompañamiento al refinanciamiento de la deuda venezolana emprendido por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Segundo, proyecto de acuerdo en contra de la injerencista coercitiva y unilateral decisión de sanción impuesta por la Comunidad Europea a la República Bolivariana de Venezuela. Y tercero, proyecto de ley de precios acordados. Es todo, Presidenta. En consideración para aprobación la propuesta del orden del día leída por el Secretario. Aprobado. Sí, va a acelerar el primer punto del orden del día. Proyecto de acuerdo de respaldo y acompañamiento al refinanciamiento de la deuda venezolana emprendido por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Es todo, Presidenta. Como todos ustedes saben, el día de ayer el Vicepresidente Ejecutivo de la República dirigió una importante reunión para el proceso dar inicio a un proceso exitoso de refinanciamiento de la deuda externa venezolana con distintos tenedores de bonos de deuda venezolana. Asistieron de distintos países y es importante que desde la Asamblea Constituyente nosotros demos un respaldo a estas importantes acciones que buscan confrontar el bloqueo financiero que desde la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos pretende imponerse a nuestra patria para la utilización del bloqueo financiero de la guerra económica en contra del pueblo de Venezuela. Es muy claro el prestigio que tiene Venezuela como buen pagador es reconocido mundialmente. Se trata de una acción orquestada entre poderes imperiales, agencias de calificación de riesgo, transnacionales de la comunicación para crear una situación artificiosa sobre Venezuela. Lo vimos hoy en algunos titulares de medios internacionales pero la realidad que se impuso fue una reunión constructiva del gobierno venezolano con los tenedores de bonos. Así que se ha iniciado un proceso exitoso y desde acá desde la Asamblea Nacional Constituyente nosotros queremos proponer y voy a pedir al secretario que dé lectura queremos respaldar y acompañar este importante proceso de refinanciamiento de la deuda externa de Venezuela en favor de nuestro pueblo y contrario a lo que se pretende que es un bloqueo financiero contra nuestra patria. Ciudadanos secretarios por favor dé lectura a este acuerdo. República Bolivariana de Venezuela Asamblea Nacional Constituyente proyecto de acuerdo en respaldo y acompañamiento al proceso de refinanciamiento de la deuda venezolana emprendida por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros. La Asamblea Nacional Constituyente en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela conforme al mandato otorgado el 30 de julio de 2017 en elecciones democráticas libres, universales, directas y secretas por el pueblo venezolano como depositario del poder originario. considerando que la República Bolivariana de Venezuela es y será siempre irrevocablemente libre, soberana e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el libertador. Considerando que el día 13 de noviembre de 2017 el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela sostuvo en la ciudad de Caracas una productiva reunión con tenedores de la deuda venezolana provenientes de Estados Unidos de América, Panamá, Reino Unido, Portugal, Colombia, Chile, Argentina, Japón, Alemania y Venezuela considerando que el gobierno nacional dio así inicio al proceso exitoso de refinanciamiento de la deuda externa de Venezuela a los fines de preservar la independencia y soberanía económica financiera de la nación considerando que el gobierno de los Estados Unidos de América en alianza con agencias privadas de calificación de riesgo articuladas a transnacionales de la comunicación han desplegado acciones para entorpecer el normal desempeño y acceso de Venezuela al mercado financiero internacional considerando que la estrategia imperial dirigida desde el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América consiste en articular un bloqueo financiero en contra de la República Bolivariana de Venezuela para afectar no solamente su capacidad financiera sino promover artificiosamente un conflicto interno con fines desestabilizadores y en provecho de factores políticos opositores antidemocráticos y criminales considerando que la República Bolivariana de Venezuela en los últimos 36 meses ha cancelado por concepto de capital reembolsado y de intereses pagados la cantidad de 73 mil 359 millones de dólares dando fe de su extraordinaria capacidad solvencia financiera y disposición firme de cumplir con los compromisos internacionales acuerda primero respaldar y acompañar el proceso de refinanciamiento de la deuda venezolana emprendido por el presidente de la República Nicolás Maduro Moros bajo los principios de soberanía e independencia a los fines de fortalecer el desarrollo económico y social de la nación así como la paz y la tranquilidad pública segundo rechazar las campañas y acciones orquestadas desde Washington que procuran el bloqueo financiero en contra de la República Bolivariana de Venezuela para arreciar la agresión multiforme afectar la economía del país y crear penurias en la población tercero reafirmar que la República Bolivariana de Venezuela goza de prestigio solvencia financiera y disposición para cumplir con sus compromisos crediticios internacionales dado y firmado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas a los 14 días del mes de noviembre de 2017 año 207 de la independencia 158 de la Federación y 18 de la Revolución Bolivariana cúmplase del cieloína Rodríguez Gómez presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente Aristóbulo Isturia Almeida primer vicepresidente Elviz Amoroso segundo vicepresidente Fidel Ernesto Vázquez secretario Carolis Elena Pérez subsecretaria es todo presidente en consideración para aprobación el acuerdo leído por el secretario aprobado este acuerdo en respaldo y acompañamiento al proceso de refinanciamiento de la deuda externa venezolana ciudadano secretario sírvase a leer el siguiente punto del orden del día segundo punto del orden del día proyecto de acuerdo en rechazo a las sanciones injerencistas coercitivas y unilaterales adoptadas por la unión europea en contra de la república bolivariana de venezuela es todo presidente hemos recibido a la comisión de relaciones internacionales una propuesta para presentar este acuerdo en rechazo a estas acciones unilaterales de la unión europea yo quiero dar la palabra al vicepresidente de la comisión de relaciones internacionales al constituyente Saúl Ortega gracias presidenta buenas tardes al pueblo de venezuela a los colegas y las colegas constituyentes estamos en presencia de una nueva acción o pronunciamiento abusivo contrario al derecho internacional del que hemos estado ya observando por directrices directas del imperialismo a la derecha que se ha cartelizado así como funcionan los carteles de la droga así funciona la derecha sin ningún código de honor ni de ética política observamos nosotros las acciones que fueron implementadas en el Mercosur donde hoy el derecho del Mercosur ha sido desaparecido de facto con lo que han sido las decisiones tomadas por los cancilleres del Mercosur que fueron los primeros que empezaron a pronunciarse y que han tomado y han querido posicionar que una de las democracias más profundas en el mundo que es la democracia bolivariana sea calificada de dictadura una extraña dictadura ¿no? porque ellos mismos se sientan con Michel Temer allí que dio un golpe de estado que ha abolido los derechos de los trabajadores y del pueblo brasileño y que está hundido en un mar de corrupción a tal punto que la mitad de su gobierno están detenidos quienes hicieron posible que Michel Temer llegara al poder el señor Cuna está preso Caleiros está en proceso judicial y pare de contar igualmente por cierto que se han ido callando el señor Carte también estuvo muy activo él y su canciller y bueno hoy entra en desgracia no somos nosotros o Globo una cadena mediática de televisión radio prensa escrita que lo califica de narcotraficante y de contrabandista también lo hace la revista semana de Colombia o sea que el señor tiene estos antecedentes y no fue precisamente la vocería bolivariana quien lo ha calificado de tal igualmente pues el señor Macri incluso ha dicho que hay que acelerar las acciones contra el gobierno venezolano por antidemocrático porque esta es una dictadura y hoy el pueblo argentino es sujeto de una persecución feroz allá si hay presos políticos está la compatriota parlamentaria del Mercosur Milagro Sala prisionera por ponerse al frente de las reivindicaciones de los más pobres en la Argentina en la provincia de Jujuy e igualmente bueno ya hay desapariciones forzosas a las que no tenía acostumbrada las noticias de Argentina luego aparece el famoso grupo de Lima que no es otra cosa que todos los que se han ido sumando a la alianza para el pacífico y este señor pues PPK Pedro Pablo Kuczycki era uno de los más abiertos enemigos del pueblo de Venezuela y de nuestro sistema político bueno te damos tiempo que no lo escuchamos y es que su gobierno ha entrado también en crisis y no tiene ni siquiera un año en el gobierno dado precisamente su carácter antidemocrático y así han estado ocurriendo con estos voceros de la derecha y quería referirme al caso del señor Rajoy que es uno de los operadores para producir este este vulgar pronunciamiento y estas sanciones de la comunidad europea él y Antonio Tajani que es el presidente del parlamento europeo una tendencia pues fascista que en Italia todo el mundo conoce como la fuerza de Italia es quienes han estado pues como operadores para que se diese esta esta implementación lo cierto es que bueno el señor Rajoy habla que aquí hay presos políticos ¿no? cuando aquí hay gente que está presa precisamente porque han violentado el sistema legal venezolano con muertos con una insurrección armada con pronunciamientos antidemocráticos abiertamente llamando a desconocer el orden constitucional bueno en el caso de los presos de España esos si son presos políticos porque su delito ha sido votar o llamar a un a una definición electoral al pueblo de Cataluña bueno están presos alcalde el gobierno de Cataluña el parlamento y si es verdad que si alguna acción dictatural hemos podido observar es esa y quería dejar de último pues el gobierno corrupto del señor Dolan Tru que es el jefe pues de esta operación ahí está su jefe de campaña prisionero su socio fundamental y ese gobierno es una amenaza a la paz del mundo pues lo que lleva e impulsa no es otra cosa que la confrontación la provocación a países como Corea del Norte como Irán así como el acompañamiento pues de todo lo que es una política injerencista intervencionista armada de Israel contra los pueblos árabes en el Medio Oriente estamos en un cuadro definitivamente difícil que creo que en la historia diplomática en la historia de las relaciones internacionales nunca se había producido un cuadro tan dantesco que se encuentra al margen del derecho internacional al margen de la diplomacia y al margen de la ética política eso es el cuadro que le toca al pueblo de Venezuela pues enfrentar con mucha hidalguía con mucho coraje afortunadamente con el acompañamiento de los pueblos que luchan por una vez de la justicia en cada uno de esos países yo creo que esta esta oportunidad nos las pintan pues de oro porque nosotros debemos impulsar el enfrentamiento directo a esta política injerencista a esta política brutal de la derecha internacional y estoy seguro que este esfuerzo va a ser acompañado por los pueblos de Europa de América Latina y por supuesto el propio pueblo de los Estados Unidos que es víctima precisamente de estas agresiones por eso considero oportuno el hecho que aprobemos este este pronunciamiento constituyente en defensa pues de nuestro pueblo de nuestro régimen político y por supuesto de nuestro gobierno constitucional que preside el presidente Nicolás Maduro con su venia presidenta quisiera solicitarle al secretario pues que le dé lectura al decreto que es el pronunciamiento que vamos a someter a consideración por esta plenaria secretario antes de dar la palabra al secretario yo quería resaltar que con esta acción la Unión Europea socava y renuncia a su soberanía y se pliega se rinde se subordina a los mandatos y exigencias de los Estados Unidos de Norteamérica en la batalla interimperialista donde ya los imperios decadentes como hemos señalado siempre donde los imperios decadentes han decidido sumar sus esfuerzos en contra de Venezuela bueno acá han tenido suficientes derrotas y tendrán aún muchas más ya lo habíamos avisado entre la elección del 30 de julio y la elección de gobernadores el 15 de octubre fueron sancionados funcionarios fueron sancionados presidentes de poderes públicos en Venezuela se estableció un ilegal bloqueo financiero económico y comercial por parte del gobierno del presidente Donald Trump contra Venezuela y la respuesta de nuestro pueblo fue te vamos a derrotar y lo derrotamos en cada evento electoral como va a ocurrir con total seguridad el próximo 10 de diciembre donde libraremos nuevamente la batalla de Santa Inés así que lo que hizo ayer la Unión Europea y lo que amenaza por hacer es casi que un absurdo por no decir que un ridículo porque tratan de imponer un embargo de armas a Venezuela y yo creo que se equivocaron de país porque justamente países miembros de la OTAN que tienen políticas belicistas de arremetida de violaciones masivas a los derechos humanos de pueblo entero a través de la guerra a través del impulso el estímulo de la industria militar en el mundo entonces tratan de imponer un embargo militar de venta de armas a Venezuela un ridículo realmente un ridículo porque Venezuela es territorio de paz y cada paso que da el presidente Maduro la revolución bolivariana y este proceso constituyente reafirma lo que somos un pueblo de paz pero que no nos dejaremos someter por ningún imperio así que yo agradezco a la comisión de relaciones internacionales que hayan traído este acuerdo y voy a autorizar entonces al secretario para que dé lectura al mismo proyecto de acuerdo en rechazo a las sanciones injerencistas coercitivas y unilaterales adoptadas por la Unión Europea en contra de la República Bolivariana de Venezuela República Bolivariana de Venezuela Asamblea Nacional Constituyente la Asamblea Nacional Constituyente en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 347 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela conforme al mandato otorgado el 30 de julio de 2017 en elecciones democráticas libres universales directas y secretas por el pueblo venezolano como depositario del poder originario considerando que la República Bolivariana de Venezuela es y será siempre irrevocablemente libre soberana e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad igualdad justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar el libertador considerando que la intervención en asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela por parte de autoridades extranjeras constituye una violación flagrante de los principios fundamentales que rigen el derecho internacional particularmente a la igualdad soberana de los estados considerando que la Unión Europea subordinándose a los designios de Washington ha adoptado una serie de acciones unilaterales en contra de la soberanía e independencia nacional con la intención declarada de intervenir en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela vulnerar el derecho del pueblo venezolano a su libre autodeterminación en democracia y afectar el régimen socioeconómico de la República considerando que la Asamblea Nacional Constituyente se encuentra en la obligación de defender la soberanía e independencia de la República acuerdo primero rechazar de manera categórica las nuevas sanciones injerencistas coercitivas y unilaterales adoptadas por la Unión Europea en contra de la República Bolivariana de Venezuela con la finalidad de intervenir sobre asuntos internos que son de la competencia exclusiva del pueblo e instituciones del Estado venezolano en abierta contravención a los valores y principios fundamentales del derecho internacional entre ellos la igualdad soberana de los Estados segundo exigir a la Unión Europea ajustar su actuación al derecho internacional y abstenerse de realizar actos unilaterales coercitivos que contribuyan a vulnerar la soberanía nacional con la declarada intención de oxigenar a la languidaciente oposición antidemocrática y criminal tercero respaldar la disposición del Jefe de Estado de la República Bolivariana de Venezuela de sostener relaciones internacionales armónicas con todos los Estados del mundo fundadas en los principios de independencia igualdad entre los Estados libre determinación y no intervención en sus asuntos internos solución pacífica de los conflictos internacionales cooperación respeto de los derechos humanos y solidaridad entre los pueblos en la lucha por su emancipación y el bienestar de la humanidad cuarto publiquese el presente acuerdo constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela dado y firmado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas a los 14 días del mes de noviembre de 2017 año 207 de la independencia 158 de la Federación y 18 de la Revolución Bolivariana cúmplase Delci Eloína Rodríguez Gómez presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente Aristóbulo Isturia Almeida primer vicepresidente Elvis Eduardo Amoroso primer segundo vicepresidente Fidel Ernesto Vázquez secretario Carolis Pérez subsecretaria esto se va a dar a presidente en consideración para aprobación el acuerdo leído por el secretario aprobado y se ordena la publicación de ambos acuerdos que hemos aprobado el día de hoy en la Gaceta Oficial ciudadanos secretario por favor lea el siguiente orden del día proyecto de ley de precios acordados es todo presidente bueno hemos llegado a un punto muy importante para el país que está en medio de una guerra económica que pretende la instrumentalización política de la economía para agredir al pueblo venezolano esta es una ley que convoca al entendimiento que convoca al diálogo y a la corresponsabilidad para la determinación de los precios acordados yo quiero dar la bienvenida al superintendente de precios justo el licenciado William Contreras quien ha llevado adelante una batalla fundamental en contra de los acaparadores los especuladores y en protección de nuestro pueblo que va a estar hoy presente presenciando justamente este debate tan importante es una ley presentada por el presidente Nicolás Maduro justamente que procura la protección del pueblo de Venezuela que procura también el desarrollo de las fuerzas económicas tanto públicas como privadas que incorpora a los trabajadores y a las trabajadoras del país en una mesa y un programa de entendimiento y de acuerdo así como también a las comunas de Venezuela es un proceso donde todos y todas tienen participación justamente para defender a Venezuela de que especies y mecanismos de la guerra económica se impongan a través de la inflación inducida de la especulación inducida y podamos entre los venezolanos resolver nuestra divergencia pero podamos también entre venezolanos y venezolanas acordarme con mecanismo en búsqueda del desarrollo económico en búsqueda de la tranquilidad económica y social de Venezuela para la defensa de la paz dada la importancia de esta ley yo quiero abrir un debate invitando a constituyentes que conforman la comisión de economía productiva y diversificada quiero dar la palabra al presidente de esta comisión al constituyente Eduardo Piñate Buenas tardes muchas gracias compañera presidenta de la asamblea nacional constituyente del C. Rodríguez patriotas de la directiva de la asamblea nacional constituyente constituyentes de la patria pueblo de Venezuela efectivamente estamos llegando al debate de la ley constitucional de precios acordados es la segunda ley de las ocho leyes que presentó que nos trajo el presidente de la república que vamos a debatir y que vamos a aprobar en la asamblea nacional constituyente el resultado que traemos acá en el día de hoy tiene que ver con un debate que durante varios días realizó la comisión de economía productiva y diversificada de esta asamblea nacional constituyente es muy importante decir que quizás en este momento dada la circunstancia en la que se está desenvolviendo la economía venezolana y los precios en Venezuela es quizás una de las leyes que mayor impacto y que está siendo esperada por nuestro pueblo creo que tiene un impacto fundamental en el desarrollo futuro de un aspecto muy importante de la economía venezolana y va a respuesta a un aspecto muy importante también de la guerra económica nosotros tenemos una economía que todavía sigue siendo afectada en lo estructural por el modelo rentista petrolero que heredamos de la cuarta república ese es un elemento fundamental una economía incluso con un alto contenido monopólico donde grandes monopolios hegemonizan la producción la importación la distribución de bienes y servicios a lo largo y ancho del país son condiciones estructurales de la economía monopolizan los bienes la comercialización de los bienes esenciales alimentos medicamentos otros bienes que afectan directamente a nuestro pueblo ahora aparte de los elementos de orden estructural que uno puede señalar que son la herencia del capitalismo también nosotros podemos señalar que hay una serie de elementos de orden coyuntural que están afectando seriamente a la economía venezolana en primer lugar una caída abrupta la caída más abrupta y más prolongada de los precios del petróleo en el mercado internacional que ha afectado el ingreso de divisas al país de una manera muy importante en los últimos tres años fundamentalmente en segundo lugar un esfuerzo o un bloqueo un cerco financiero internacional que dificulta el acceso del Estado venezolano a los créditos a las divisas ya en el acuerdo el primer acuerdo que aprobamos en el día de hoy explicamos explica una parte de la respuesta que se da por parte del gobierno bolivariano con el refinanciamiento de la deuda que se abrió a partir del día de ayer acá en la ciudad de Caracas con los tenedores de la deuda que intenta que busca romper precisamente ese cerco que se tiende desde los Estados Unidos o dirigido más bien por la élite dominante en los Estados Unidos de Norteamérica involucra y que involucra a distintos gobiernos y países de derecha del mundo de la Unión Europea de Canadá y del propio continente americano una altísima inflación inducida a través de distintos mecanismos que no tienen nada que ver con las condiciones reales de la economía venezolana que no responden a ninguna ley a ninguna doctrina económica que pueda explicar la caotización de todo el sistema de fijación de precios en Venezuela responde a decisiones políticas de sectores de la oligarquía venezolana aliados asociados con los intereses imperiales que intentan destruir el proyecto revolucionario bolivariano que estamos de soberanía de independencia que estamos desarrollando desde Venezuela y que busca apagar esa llama en todo el continente son elementos fundamentales y por supuesto que enfrentar todo esto y derrotar o superar el modelo rentista petrolero y superar los ataques contra la economía venezolana y contra el pueblo venezolano tiene que ser asumido a partir de un conjunto de políticas acciones entre las cuales se encuentran el conjunto de leyes que nos trajo y que nos propuso el presidente Nicolás Maduro acá a la asamblea nacional esta ley forma parte de eso esta ley constituyente constitucional perdón de precios acordados ataca un aspecto fundamental de la guerra contra el pueblo venezolano y que tiene que ver con los precios en primer lugar enfrenta la visión voluntarista del control de precios que sería absolutamente inefectivo en este momento sino que tiene que ver más bien con lo que decía la presidenta el espacio de diálogo de concertación entre los distintos sectores que hacen vida y que tienen que ver con la actividad económica productiva en el país y el tema de la fijación de precios esta ley tiene dos capítulos uno de disposiciones generales o fundamentales el primero y el segundo capítulo que tiene que ver con todos los precios acordados o con los precios acordados tiene 14 artículos 13 artículos perdón una disposición derogatoria y dos disposiciones finales esta ley tiene por objeto está orientada primero a lograr la estabilidad de los precios a lograr un nivel de estabilidad de los precios que lo sienta la población las personas el pueblo que va al mercado que va que hace que hace las compras que atiende a su familia tiene por objeto también lograr la paz económica estamos en un escenario de guerra económica contra el pueblo venezolano lograr la paz económica la estabilidad de los precios y la defensa integral de la nación son grandes elementos que forman parte o que conforman el objeto de esta ley constitucional esta ley busca establecer las bases de una política de precios acordados que se fundamenta en varios principios la paz la democracia la corresponsabilidad la justicia social la participación ciudadana la contraloría social los derechos humanos y la eficiencia son principios fundamentales que están contenidos en el desarrollo de esta ley la ley persigue la garantía de los productos priorizados según los precios acordados es decir que a nuestro pueblo lleguen los productos priorizados determinados por el estado venezolano le lleguen a los precios que se acuerdan en las mesas de precios acordados que establece a través de procesos y esos precios acordados perdón esa garantía de que los productos priorizados lleguen a los precios acordados se establece a través de los procesos de contraloría social fundamentalmente con la participación de todos los sectores por otro lado la ley busca garantizar la soberanía alimentaria y el abastecimiento soberano de nuestro pueblo son grandes objetivos que hemos venido intentando desarrollar desde el año desde que esta guerra económica se desató contra nuestro pueblo a través de distintos planteamientos políticas programas que ha venido desarrollando el gobierno revolucionario la ley establece los lineamientos de los precios acordados para los precios acordados es decir establece cuáles son las vías cuáles son los criterios para el establecimiento de los precios acordados de los productos priorizados por el Estado venezolano la ley crea la mesa de precios acordados la cual y el órgano rector de esa mesa de precios acordados que corresponde a la vicepresidencia ejecutiva de la república y una secretaría técnica que está a cargo del órgano rector en materia de protección a los derechos socioeconómicos de la población venezolana la ley también establece los lineamientos para el análisis de los costos que es un elemento fundamental a la hora de determinar precios acordados no se deja digamos por la libre sino que establece un conjunto de lineamientos que permiten en la mesa de acuerdos o en la mesa de precios acordados establecerlo con todos los sectores que la conforman porque se trata incluso de que y ya lo decía la presidenta en su intervención introductoria que a esta mesa concurren los sectores públicos el sector privado pero también concurre el sector de la economía comunal y los trabajadores y trabajadoras a través de los consejos productivos de trabajadores es decir está planteado que todos los sectores de la sociedad venezolana que hacen al proceso productivo para el servicio para la para el para la atención desde el punto de vista de los bienes y servicios de los alimentos de los medicamentos esenciales para el pueblo venezolano concorran a la mesa de los precios acordados para el establecimiento de ellos de manera que los principios que hemos dicho el diálogo la corresponsabilidad la eficiencia la justicia social la contraloría social los derechos humanos en función de la defensa de los grandes intereses de la patria de la defensa integral de la nación de la paz económica y de los derechos de nuestro pueblo a acceder a los bienes y servicios están allí garantizados en un diálogo en el que no excluye la posibilidad de que los sectores empresariales comprometidos con la producción y con la atención y que tienen que ver con la atención a nuestro pueblo de esos bienes priorizados por el Estado venezolano obtengan un nivel de ganancia que no perjudique al pueblo venezolano de manera que creemos que en ese diálogo que se establece allí en la mesa de precios acordados está la clave para seguir avanzando en este proceso de normalización de la vida económica y del sistema de establecimiento y fijación de precios en Venezuela de manera que aquí está para el pueblo venezolano un instrumento para seguir construyendo la economía venezolana saneando la economía venezolana y superando tanto las taras estructurales que nos vienen del pasado como los elementos de guerra de orden coyuntural que hoy afectan seriamente a la economía venezolana es todo compañera presidenta muchas gracias muchas gracias presidente de la comisión constituyente Eduardo Piñate y voy a dar la palabra al constituyente Gerardo Barrera también de la comisión de economía productiva y diversificada buenas tardes presidenta junta directiva colegas constituyentes buenas tardes al pueblo de Venezuela en efecto hoy vamos a debatir la segunda ley que nos trajo nuestro comandante presidente Nicolás Maduro el pasado mes de septiembre ese diálogo nacional al cual nos convocó con todos los actores y sectores productivos de nuestro país con los campesinos con los trabajadores con los empresarios con la pequeña con la mediana industria para llegar a esos precios acordados donde nosotros como constituyentes donde nuestro pueblo se vea fortalecido y acompañado para combatir esta guerra económica esta inflación inducida que hemos venido nosotros sufriendo durante los últimos tiempos hemos venido pasando por circunstancias difíciles como nos decía el pasado 8 de diciembre del año 2012 nuestro comandante Chávez la caída de los precios del barril de petróleo la pérdida física de nuestro máximo líder y toda la remetida y el complot internacional de las grandes transnacionales que ha buscado aniquilar el poder adquisitivo de nuestro pueblo que ha buscado aniquilar y hambriar a nuestro pueblo hoy en compañía del ejecutivo nacional de nuestro presidente esta ley de aprecios acordados busca generar la paz económica la tranquilidad económica la transparencia económica porque hay que decirlo hay un sector pequeño del sector económico nacional que ha buscado desestabilizar nuestro país y que ha buscado generar el hambre en el pueblo venezolano eso es lo que busca esta ley de precios acordados con sus 13 artículos con sus 2 capítulos con su disposición y sus disposiciones finales para nosotros acompañar a nuestro pueblo seguir trabajando por el buen camino económico por esa economía al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio de la economía como lo decía nuestro presidente Chávez que sigue por ese camino que durante tanto tiempo nos llevó la revolución bolivariana y que esta juventud es fruto de ese éxito económico que esta juventud tuvo educación gratuita y de calidad que esta juventud es vocera popular en el principal foro político nacional que es la asamblea nacional constituyente y que nos dio a nosotros la mayor calidad de vida durante los años de nuestro comandante Chávez y la revolución bolivariana llegaron circunstancias difíciles llegó una arremetida imperial pero aquí estamos firmes nosotros trabajando de la mano de nuestro pueblo con las ocho leyes nosotros lograremos combatir esta guerra económica y le daremos nosotros la paz la tranquilidad la transparencia que necesita el pueblo venezolano queda de la paz la paz con sus 13 artículos y seguir por el buen camino económico transitando las grandes alamedas de la historia y combatiendo a las transnacionales y a los imperios que intentan que intentan a nosotros arrodillarnos y nosotros seguiremos resistiendo combatiendo y venceremos muchísimas gracias muchas gracias al constituyente Gerardo Barrera quiero voy a dar la palabra a la constituyente Keila de la Rosa Buenas tardes un saludo a la directiva y a nuestra presidenta Delcy Eloina Rodríguez también un saludo a todos los constituyentistas que estamos hoy aquí representando el poder originario y un saludo a todas las mujeres venezolanas a todas las mujeres de nuestro pueblo que sobre ella sobre sus hombros pesa la paz de nuestro país sobre todas estas mujeres venezolanas esta ley que hoy nosotros aquí estamos debatiendo es una ley que va a lograr la estabilidad y la paz económica no solamente la paz económica sino la paz social también el equilibrio ese equilibrio ya que han existido muchos actores algunos actores que han querido desequilibrar nuestra familia han atacado al hogar venezolano han atacado las misiones que nuestro presidente Nicolás Maduro Moro nos ha dado a nuestro pueblo han atacado a la misión en amor mayor a hogares de la patria han tratado de estabilizar la tranquilidad de nuestro pueblo y sin embargo nuestro pueblo ha liderizado la paz salió a votar en la asamblea nacional constituyente en las elecciones regionales nuestro pueblo ha seguido liderizando la bandera de la paz a pesar de todos los instrumentos de guerra que han usado en contra de toda la familia venezolana nosotros hoy queremos decir que a través de esta ley se va a preservar el estímulo a la producción y sobre todo va a existir corresponsabilidad pero primero que nada una corresponsabilidad en dos etapas la primera que no es que el el Estado fijó los precios sino que fueron precios acordados en una mesa no es que los actores después van a decir que los precios los fijó el Estado y que por eso es que ellos están siguiendo esa línea no señor han habido mesas de diálogo donde esos precios han sido fijados y acordados y como esos precios han sido fijados y acordados debe de existir un abastecimiento de todos los productos que necesita el pueblo venezolano debe de existir esa esa voluntad de esa parte de que se asegure la distribución de los precios de los de los productos perdón pero con los precios acordados que nuestro pueblo vaya y consiga todos los productos acordados que se necesitan también nosotros a través de la paz social política y económica los distintos sectores van a ser están siendo involucrados nuestro pueblo tiene una es un esencial protagonismo dentro de esta ley los trabajadores el sector público el sector privado va a ser un constante diálogo para nosotros para la paz queremos a nuestro pueblo glorioso valiente que conjuntamente con nuestro presidente nicolás maduro moro hemos estado acordando leyes acordando precios que van a favor de nuestro pueblo y que este diálogo que hoy nosotros hemos estado estableciendo desde que estamos en nuestra asamblea nacional constituyente ha sido un diálogo abierto donde se han llamado a todos los interlocutores sociales nuestro presidente es ejemplo de paz y con estas leyes que nosotros discutimos y que hoy debemos de aprobar mayoría de sus artículos estamos dándole al mundo una demostración de paz sepa usted presidente que nosotros vamos a cuidar la paz económica de nuestro país así como nosotros cuidamos a nuestros hijos e hijas así como nosotros los acobijamos así como nosotros estamos siempre al servicio de esos hijos y de nuestras hijas nosotros vamos a estar al servicio de esta patria y que cuente nuestro pueblo venezolano que el poder originario que nosotros representamos siempre va a buscar lo mejor para nuestro pueblo que aquí el presidente está trabajando y que si estamos trabajando en función de nuestro pueblo que se ha tendido la mano y una vez más se le tiende la mano a todos los sectores sociales interlocutores sociales para que exista un acuerdo para que no haya más desabastecimiento para que no usen ellos más armas de guerra en nuestro pueblo para que no creen terrorismo y que vean que el diálogo de este lado es un diálogo abierto un diálogo para la paz donde se va a estimular la producción donde nosotros vamos a fortalecer la soberanía y sobre todo donde vamos a tener una soberanía alimentaria una soberanía justa y justa para todos los venezolanos y donde la mujer venezolana ha jugado un papel muy importante en toda esta guerra económica y hemos sido como apacuana hemos sido como Juana la avanzadora mujeres de lucha mujeres aguerridas mujeres aguerridas que vamos a estar siempre en defensa de la patria y en defensa de nuestro presidente Nicolás Maduro y en defensa de nuestra nación que no nos vamos a arrodillar a ningún imperio y como le dijo una mujer un día a nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría presidente Nicolás Maduro cuente usted con un ejército de mujeres que han sido atacadas a través de la guerra económica con un ejército del pueblo venezolano que está a su disposición para seguir en la lucha y que a través de estos mecanismos que nosotros tenemos que es la ley vamos a combatir la guerra económica y vamos a seguir fortaleciendo la paz social y política que tanto necesita nuestro país es todo ciudadana presidenta muchas gracias a la constituyente Keila de la Rosa voy a dar la palabra a la constituyente Elinor Cecín bueno buenas tardes ciudadana presidenta ciudadano primer vicepresidente secretarios camaradas constituyentes otra vez el susto ya pero ya se me va después le voy a echar un cuentico antes de que termine esto lo que es un susto de verdad si me permite en el marco de la discusión de esta ley nosotros hemos experimentado en primera persona lo que puede suceder en esas mesas de diálogo la presidenta tiene una experiencia para nada envidiable de participar en estas mesas de diálogo en otras instancias pero el gobierno con la coherencia que lo caracteriza mantiene una línea de diálogo en todas las áreas incluyendo el área económica que su naturaleza debería ser de diálogo sin embargo las contrapartes utilizan la economía como un arma de guerra inclusive contra ellos mismos porque ellos son los dueños de los medios de producción y las señoras salían a cerrar sus propios negocios en el medio de las guarimbas se iban con sus sillitas a pararse en Chacao y cerrar sus propias tiendas y tú no ves lógica ahí más allá de la lógica del odio no ves lógica buscas una lógica en el polliticidio a este sucedido y no hay más allá de la lógica de los precios y tú dices puede ser tan suicida un odio puede ser tan irracional ese odio que va contra ellos mismos es tan irracional que tú declares que tú vas a hacer un boicot y que tú vas a hundir el barco en el que tú estás hay que hundir ese barco porque yo no estoy de acuerdo con el capitán pero mira estamos en el medio del mar y no aquí nadie sabe nada no importa hay que matarse el capitán y hundir ese barco bueno tenemos que llamar a través del diálogo más allá con todo el respeto y el reconocimiento del trabajo del ciudadano William Contreras más allá de los precios acordados es a la racionalidad hay que llamar hay que hacer un llamado a esa conciencia a esa conciencia que con toda seguridad está en alguna parte está en alguna parte de ese grupo de gente hay que acercarlo y decirle mire hermano no es solamente contra el pueblo venezolano no es contra el gobierno es contra ti es contra todos o sea el odio no lleva a nada y una de las condiciones que tiene peor rendimiento en la economía es el odio el odio no genera ganancias de ningún tipo hay que convencer porque a veces es más importante convencer que vencer en el área económica se impone el convencimiento hay que convencer a estos empresarios a que hay que producir el sistema económico se alimenta crece se fortalece a través de la producción de la distribución y de la comercialización es muy importante porque tú puedes hacer cualquier sistema de subsidio pero si no activas la producción no activas la economía y tenemos que activar la economía no podemos tener una economía alimentada a punta de sondas nada más es como el ser humano tú tienes que hacer que coma que le produzca todo su sistema sistema digestivo respiratorio para que esté vivo tú le puedes meter una sonda de comida y le puedes meter una sonda para sacarle los desechos pero no se está vivo tenemos que buscar la forma de convencer a los empresarios de que se avispen que se aviven porque así como están van directo a una muerte quieran o no quieran van a una muerte si no entran en un proceso productivo entonces ¿qué dice nuestro pueblo? a otra ley bueno no era la ley lo que queríamos pues tenemos que empezar por algo que es lo importante de esta ley no es solamente los precios te dirán ¿cómo que no es solamente los precios? que esos cartones de huevo parece que esas gallinas le hicieran cesárea todas para que pongan los huevos por el costo no, no es solamente los precios aquí lo más importante de la ley es lo acordado tú vas a sentar contigo y vas a tratar de concientizar a la gente y le vas a decir a estos empresarios mire hermano mire hermana usted tiene que colaborar por su bien por el del país por el de sus hijos acordar es conciliar es acercar es muy fácil acercar y conciliar con el que piensa igual que nosotros con el que siente igual que nosotros el reto está en hacerlo con el que siente y piensa diferente y argumentos tenemos de sobra para convencerlos entonces yo sí apuesto a que dejemos el escepticismo a un lado a que desde esta misma asamblea nacional constituyente salga la voluntad política de creer que vamos a resolverlo a través de estos instrumentos que es lo que nos corresponde que no estamos dejando de lado que las coyunturas nos ayudan a resolver los problemas estructurales cada una de estas leyes que salen de la comisión de economía van y están definiendo un nuevo modelo económico una a una estamos haciendo el nuevo modelo económico entonces hay que apostar a esto hay que irse con esto con toda la fuerza para eso contamos con los aliados de siempre nuestros trabajadores y trabajadoras que es el sector que me honro en en participar allá arriba donde siempre estamos y hacerles un llamado con mucha humildad a que hagamos una redefinición de la economía una economía humana solidaria una economía con ética con principio y que nunca más nosotros tenemos que buscar la forma de blindarnos para que nunca más puedan utilizar la economía como un arma contra nuestro pueblo esto no puede volver a pasar nunca más en este país tenemos que aprender de una vez por todas que es una herramienta muy muy fuerte y tenemos que aprender a utilizarla en favor del pueblo entonces la propuesta es que leamos analicemos aprobemos con mucha responsabilidad esta ley de precios acordados y más allá de aprobarla le hagamos un seguimiento porque hemos aprobado muchas leyes que a veces se quedan sin hacerle seguimiento con mucho respeto le propongo a la presidenta de la asamblea nacional constituyente que generemos un espacio de seguimiento al funcionamiento de las leyes aprobadas por la asamblea nacional constituyente y para concluir les quiero echar un cuéntico personal como yo andaba tan asustada la primera vez la vida a veces te da unas sorpresas ¿no? entonces yo eché broma con el susto y tal y resulta que la vida me tenía reservado un mega susto con una enfermedad y bueno de esas enfermedades que uno le tiene terror bueno apareció y me tuvieron que operar y tal y cuando me estaban haciendo ya las revisiones finales cuando uno es agnóstico no sabe mucho de santos y tal yo tenía como dos santos en la cabeza mi mamá me ponía la virgen del valle y no sé qué la santísima trinidad y otro santo ahí de un compañero del susto del susto con los ojos cerrados pensando que era lo que venía lo que me vino a la cabeza fue la asamblea nacional constituyente y entonces yo dije bueno yo le voy a ofrecer a la asamblea nacional constituyente que nadie me va a sacar del camino de hacer de este país un país mejor y que el pedacito de trabajo que le podamos dar hay que hacerlo entonces están estamos estoy en una promesa que estoy ahora cumpliendo promesas aquí en la asamblea nacional constituyente disculpen lo anecdótico y personal del último pero presidenta con mucho respeto solicito que le ya que hagamos la lectura y aprobemos en conciencia y desde nuestro corazón apoyemos esta ley de precios acordados muchas gracias muchas gracias a la constituyente el inorcesin siempre pertinente sus aportes y desde ya decimos que los mecanismos para el seguimiento de las leyes aprobadas acá obviamente está aprobado porque debemos asegurarnos el fiel cumplimiento y la vigencia de estas leyes porque sabemos que el enemigo justamente siempre pone piedras en el camino para la validez material de las leyes de la revolución y en este caso cuando se ha activado al poder constituyente originario nosotros no vamos a permitir que nada impida el buen desarrollo del cuerpo normativo que aquí se ha estado aprobando y adoptando yo voy a dar la palabra al primer vicepresidente al profesor constituyente Aristóbulo Isturi ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! compatriotas constituyentes todos y todos yo creo que estamos frente a una ley muy esperada muy esperada pero tenemos que aclarar a nuestro pueblo que una sola ley no va a resolver el problema económico no podemos generar expectativas que no podamos cumplir nosotros tenemos una tarea que va mucho más allá de aprobar una ley tenemos la tarea de construir un nuevo modelo económico postrentista un nuevo modelo económico postpetrolero un modelo económico productivo pero que no estamos partiendo de cero pero tampoco estamos partiendo de un terreno preparado estamos partiendo de una situación de guerra económica que más que lo económico tiene un interés político de derrotar la revolución bolivariana y derrotar el gobierno que lidera el presidente Nicolás Maduro y que la estrategia que ellos utilizan en la guerra económica es atacar al pueblo hambriar al pueblo poner al pueblo a sufrir para que el pueblo se angustie se desespere y en su desesperación y angustia reaccione dejando solo al gobierno revolucionario ese es el hecho político y es la tarea de los revolucionarios que nuestro pueblo entienda dónde están los enemigos de la revolución dónde están sus verdaderos enemigos quiénes son los causantes de la guerra económica quiénes son los causantes de tratar de hambriar al pueblo de desaparecer los productos de encarecerlo de inducir la inflación de volver agua al salario de los trabajadores este país y el mundo es testigo de todo el esfuerzo que hace el presidente Nicolás Maduro que mucha gente dice pero bueno para qué aumentan el salario si van a aumentar los precios imagínense ustedes si el presidente Maduro no tomara una medida con los salarios estuviésemos muchísimo más lejos de los precios por eso es necesario todas las medidas que toma el presidente Maduro son medidas de protección al pueblo y hay unas medidas que son más que tácticas estratégicas es la construcción del nuevo modelo económico pero tenemos que estar conscientes que estamos partiendo de la construcción de un modelo en medio de una guerra económica lo decía el compatriota presidente de la comisión y la gente tiene que saber que cuando una ley llega aquí esa ley ha sido trabajada masticada tricturada en unos debates extraordinarios en la comisión de economía porque no todos los constituyentes piensan igual frente a los problemas es una de las leyes más debatidas esta pero esta es una de las leyes más hermosas que vamos a tener nosotros muy importante esta ley ¿por qué? porque en las circunstancias que estamos el presidente Maduro ha sido un líder del diálogo y ha sido un líder de la paz ¿cómo enfrentar la guerra económica sin la participación de los actores económicos del sector privado venezolano? es muy difícil esto es una invitación a ellos como decía la compatriota a la convicción convencerlos lo decía Chávez para vencer hay que convencer vamos a discutir vamos a ver los problemas no todos los empresarios lo podemos meter en un mismo saco vamos a discutir con los empresarios vamos a ver los argumentos que ellos tienen y nosotros los argumentos que tenemos nosotros no estamos tomando una medida de decir el precio es este no lo estamos imponiendo nosotros no vamos a sentarnos con los que producen y vamos a ver con ellos cuánto les cuesta producir cuáles son las dificultades cómo desde el gobierno podemos tomar medidas para abaratar para facilitar el acceso a los insumos cómo el precio o el costo del producto puede ser la consecuencia de la participación de los actores tanto del Estado como del sector privado y que al mismo tiempo ese gesto del gobierno de diálogo de sentarse de tomar en consideración los problemas las visiones de los compatriotas productores también se valore lo que está defendiendo el Estado que no es otra cosa que las necesidades sociales no podemos ver un solo lado nosotros estamos viendo y tenemos obligados a defender lo que significa una necesidad social para nosotros es prioritario lo social somos un gobierno humanista proyecto humanista lo más importante es la gente el ser humano pero por el ser humano no vamos a atropellar a otros seres humanos vamos a sentarnos con los que producen y vamos a buscar acordar cuáles son los precios y que ellos tomen en consideración la necesidad de la gente de eso se trata por eso el diálogo es fundamental por eso la paz es fundamental el presidente Maduro no se ha salido parece un ferrocarril con dos líneas la paz y el diálogo las dos líneas la paz y el diálogo alguien puede decir que tiene que ver con la paz la economía no que tiene que ver con la paz lo económico si hambriamos a la gente llevamos a la gente a la guerra tenemos que para tener la paz tenemos que tomar en cuenta las necesidades sociales aquí hay que recordar cuando ocurrió aquí el 27 de febrero el Caracaso y hay que recordar cuáles fueron las causas del Caracaso aquí mismo discutimos aquí yo era parlamentario y los muertos no lo pudimos contar y producto de eso vino Chávez el pueblo trajo a Chávez y a los chavistas una responsabilidad es impedir que eso vuelva a ocurrir en Venezuela y eso más allá de los chavistas es una responsabilidad de todos los patriotas y todos los venezolanos y de todos los que amen este país por eso se crean los espacios de diálogo y es que el presidente Maduro no está inventando este diálogo ahorita en materia económica nosotros tuvimos Jesús Faría ¿verdad? más de un año sentado en el Consejo Nacional de Economía Productiva convocada por el presidente y aquí hay varios actores acá macho están ustedes la compañera que acaba de intervenir formó parte de ese Consejo de Economía algunos compañeros constituyentes que eran ministros un año sentado semanalmente bueno esto es continuidad de eso el presidente Maduro no resultó por allá lo busca por aquí y ahora lo expresa en una ocho leyes que presentó que son importantes aprobarlas todas todas por allí hablábamos aprobamos una y hoy vamos a iniciar el debate de la segunda ley y después de esta vamos a necesitarla porque si nosotros tenemos esto hay una ley que es complementaria de esta vamos a preparar a los fiscales de los CLAP ¿ah? ¿quién va a inspecionar esto por parte del pueblo? tenemos que prepararlo tenemos que acreditarlo al pueblo al propio pueblo para garantizar el cumplimiento de la ley tenemos que prepararnos para la difusión de los precios acordados una de las personas que nos asesoraba desde el exterior gente de más experiencia en esta materia y que Delcy ha hecho un gran esfuerzo porque nosotros tengamos los recursos los argumentos y podamos tener un estudio comparado de que ha pasado en el mundo con estas cosas y antes de venir conversábamos en una teleconferencia y nos decía tienen que cuidar la difusión porque es poco tiempo para que todo el mundo sepa cuáles son los precios nosotros le decíamos bueno en las redes sociales y tal pero a la hora que se establece y se acuerde un precio nosotros tenemos que tener capacidad de que todo nuestro pueblo sepa cuál es ese precio lo más rápido posible la difusión y tiene que pero el más humilde no solo los estudios los que tienen redes sociales los que tienen teléfonos inteligentes lo más humilde allá en el campo en el pueblo tienen que llegarle para que nosotros sepamos no basta acordar unos precios que no es fácil pero es democrático no tiene por qué ser lo fácil lo que hagamos esto no es fácil aquí hay aquí vamos a encontrar dos bloques de artículos que tenemos que manejarlo muy bien el artículo 7 con todos sus numerales y el artículo 9 con todos sus numerales todo lo que implica el proceso el proceso de construcción del precio acordado la estructura de costo ¿cuánto cuesta producir esto? ¿cuánto cuesta? no va a venir el tema y el debate que siempre nos han sacado la reposición del inventario es parte del debate preparémonos para el debate preparémonos tiene el objetivo de que resolver la necesidad social que tiene nuestro pueblo sin violentar los derechos del otro que produce y sin ahuyentar a los productores ven quédate aquí produce pero cómo buscamos nosotros la concreción de un precio que el resultado final o la eficiencia de esta ley va a estar en la medida que hagamos más accesible nuestro pueblo accesible a los productos a los productos de bienes y servicios a los bienes y servicios el acceso a los bienes y servicios mientras más acceso tenga nuestro pueblo a los bienes y servicios más eficiente será la aplicación de la ley metámonos eso en la cabeza por eso hemos hablado que es una ley de la paz es una ley del diálogo es una ley del equilibrio social y la necesidad social vamos a hablar de equilibrio social dando respuesta a la necesidad social si no se da respuesta a la necesidad social no hay equilibrio social esto profundiza la democracia profundiza profundiza va al pueblo va abajo y al mismo tiempo estar alerta todas las ideas pongamos a trabajar nuestro cerebro porque el gran tema es la estructura de costo cómo establecer la estructura de costo los precios acordados el problema de la difusión y la socialización y preparar bien a nuestros fiscales claro que los fiscales trae otra ley de manera los compatriotas de la comisión de economía al aprobar esta ley vamos a requerir de inmediato aprobar la ley de los fiscales de los CLAP David Paravicini tú que siempre estás moscas vamos a estar con la ley que no nos salga mocha esta ley le va a faltar la otra parte de complementaria y que nuestro pueblo sepa que necesitamos aprobar las ocho leyes que dijo el presidente que a lo mejor vamos a necesitar revisar otras que sin dejar de existir necesitan cambios para prepararnos en esto ¿de acuerdo? y necesitamos mucha conciencia mucha organización y mucha fuerza yo estoy seguro que esta vía que está transitando el presidente Maduro nos va a llevar al éxito pero tenemos que estar preparados para llegar desde aquí al momento que conquistemos el nuevo modelo económico ellos van a insistir los enemigos que no dan tregua en tratar de interrumpir ¿verdad? este proceso de paz que estamos en el que estamos empeñados los venezolanos y parte de la paz está en que le garanticemos al pueblo el acceso ¿verdad? a los alimentos tanto en precio como en cantidad ¡que viva la patria! Muchas gracias al primer vicepresidente Aristóbulo Isturi quien ha dado elementos muy importantes y por lo cual yo voy a cerrar el debate para iniciar la lectura de los seis primeros artículos que vamos a aprobar el día de hoy y el resto de la ley será aprobada el día jueves yo quiero también agradecer al presidente Nicolás Maduro que atendiendo nuestra solicitud de que los constituyentes y las constituyentes nos incorporemos al plan de despliegue nacional en defensa de los precios haya acordado nuestra participación como bien lo decía el presidente no es tarea fácil esta pero no nos va a acorralar un sector minoritario que busca la destrucción de Venezuela el pueblo venezolano ha demostrado con su mayoría política lo que quiere quiere la paz la paz política la paz económica así que nosotros hemos marcado nuestro rumbo de victoria y esta ley encamina también a la victoria para la tranquilidad social y la tranquilidad económica de nuestro pueblo no es fácil pero lo vamos a lograr con el concurso de todos el primer vicepresidente decía algo muy cierto no podemos generalizar no todos los empresarios están en la guerra económica es un sector minoritario comprometido con las élites y las oligarquías de Venezuela que no están inscritos en un proyecto nacional de Venezuela sino antinacional anti venezolano favoreciendo las posiciones transnacionales son los que le hacen la guerra económica al pueblo de Venezuela así que desde acá se le tiende una mano a ese sector privado que quiere avanzar en el desarrollo y la producción nacional que quiere realmente desarrollar sus capacidades económicas con respeto a las necesidades sociales del pueblo de Venezuela y el factor o el sujeto protagónico más importante los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela que son mayoría en nuestro país somos mayoría en Venezuela así que bueno esta es una ley para el entendimiento a través del diálogo y la corresponsabilidad yo voy entonces a pedirle al ciudadano secretario que dé lectura de los primeros seis artículos proyecto de ley constitucional de precios acordados es todo señora presidenta en consideración el artículo de la ley el título perdón aprobado título ley constitucional de precios acordados capítulo uno disposiciones generales objeto artículo uno la presente ley constitucional tiene por objeto establecer los principios y bases fundamentales para el programa de precios acordados mediante el diálogo y la corresponsabilidad entre los sectores público privado comunal y de las trabajadoras y trabajadores a través del estímulo a la producción distribución y comercialización de los bienes y servicios que el ejecutivo nacional declare como priorizados considerando su estructura de costos para garantizar el acceso oportuno suficiente y de calidad a los mismos dado su carácter esencial para la vida la protección del pueblo y de todos los actores que intervienen en la producción distribución y comercialización todo ello en función de la estabilidad de los precios la paz económica y la defensa integral de la nación es todo en consideración artículo uno sobre el objeto aprobado finalidades artículo 2 la presente ley constitucional tiene como finalidad uno establecer las bases de una política de precios acordados fundamentada en los principios de la paz social la democracia la corresponsabilidad la justicia social la participación ciudadana la contraloría social los derechos humanos y la eficiencia número 2 estimular las buenas prácticas de producción distribución y comercialización para garantizar el acceso de las personas a los bienes y servicios priorizados según precios acordados y de forma oportuna con la calidad prevista en los parámetros técnicos acordados número 3 garantizar la disponibilidad de los productos y bienes priorizados según los precios acordados mediante la aplicación de procesos de contraloría social y fiscalización popular entre los sectores público privado comunal y las trabajadoras y trabajadores cuatro garantizar la seguridad y soberanía alimentaria así como el abastecimiento soberano para satisfacer las necesidades sociales del pueblo cinco garantizar el desarrollo económico y social de la nación la paz económica y la estabilidad de precios de los bienes y servicios priorizados por el ejecutivo nacional es todo en consideración artículo 2 aprobado ámbito de aplicación artículo 3 la presente ley constitucional se aplica a las personas naturales y jurídicas de derecho público y privado que directa o indirectamente participan o intervienen en las actividades de producción acondicionamiento almacenamiento transporte manufactura circulación intercambio distribución y comercialización de los bienes y servicios priorizados por el ejecutivo nacional así como todo lo relacionado con el régimen de importación y exportación de materia prima y de productos terminados es todo en consideración artículo 3 sobre ámbito de aplicación aprobado diálogo y corresponsabilidad social artículo 4 se fomentará el diálogo y la corresponsabilidad social entre los sectores público privado comunal y de las trabajadoras y trabajadores como medio para establecer los precios de los bienes y servicios priorizados por el ejecutivo nacional a tal efecto promoverá la celebración de convenios voluntarios y duraderos que permitan asegurar el acceso de las personas a estos bienes y servicios el desarrollo económico y social la paz económica la estabilidad del precios y el reconocimiento de las ganancias necesarias para el cumplimiento de las finalidades de la presente ley constitucional es todo en consideración artículo 4 sobre diálogo y corresponsabilidad social aprobado orden público interés general y social artículo 5 las disposiciones de la presente ley constitucional son de estricto orden público interés general y social es todo en consideración artículo 5 sobre orden público interés general y social aprobado principios de interpretación artículo 6 la presente ley constitucional debe interpretarse con la finalidad de garantizar la protección a los derechos humanos la seguridad y soberanía alimentaria la paz económica la estabilidad de los precios y la defensa integral de la nación es todo en consideración artículo 6 aprobado los siguientes artículos hasta el último de ellos será abordado en la próxima sesión del día jueves y allí se aprobaría la ley ciudadano secretario sirva a indicar el siguiente punto del orden del día la materia para la cual fue convocada esta sesión ciudadana presidenta ha sido vista en su totalidad agotada la materia se levanta la sesión y se convoca para el día jueves en este salón a las 3 de la tarde muchas gracias bien usuario ha culminado la sesión número 30 de la tarde de hoy por parte de la presidenta de la asamblea nacional constituyente de decir rodríguez donde fueron aprobados 6 artículos de ley constitucional de precios acordados 6 artículos que vienen a darle estabilidad en lo económico a nuestro país allí estuvo interviniendo en esta sesión ordinaria número 30 el primer vicepresidente de la asamblea nacional constituyente de Aristóteles así como Eduardo Piñate que envió importantes aportes para los distintos puntos que se llevaron acá a la tarde de hoy como el proyecto de acuerdo en rechazo a las acciones injerencistas impuesta por la Unión Europea contra el pueblo de Venezuela el proyecto de respaldo y refinanciamiento de la deuda externa ley que dirigió el primer mandatario nacional Nicolás Maduro en este acto asistieron distintos países para evitar el bloqueo y financiamiento económico de nuestro país también se abordó el proyecto de ley de precios acordados donde se acaban de aprobar las distintas leyes en específico fueron seis leyes las que fueron aprobadas y que serán debatidas el próximo jueves a las tres de la tarde tal y como indicó la primera la presidenta de la asamblea nacional constituyente Delcy Rodríguez es importante mencionar el respaldo y acompañamiento que se le debe hacer al proceso de refinanciamiento así como la restitución de la paz en nuestro país el rechazo de la campaña orquestada desde Washington por parte de Donald Trump así lo indicó Eduardo Piñate en su intervención y reafirmó que la República Bolivariana de Venezuela goza de beneficios para cumplir con todas las responsabilidades adquiridas en nuestro país como el pueblo venezolano también estuvo participando en esta sesión Saúl Ortega quien es constituyente y vocero de relaciones institucionales quien indicó una nueva acción y pronunciamiento una de las democracias más profundas es la democracia de nuestro país Venezuela enfatizó que el gobierno nacional se encuentra apoyando todas esas medidas y todas esas acciones por parte del gobierno de Estados Unidos en contra de esas acciones por parte de Donald Trump y que solo ha incitado al odio en nuestro país y la violencia en los pueblos del mundo tal como ocurre en Corea del Norte esta oportunidad que nos da la derecha enfatizó Eduardo Piñate así como Saúl Ortega que es una oportunidad que nos da la derecha internacional de demostrar que somos un pueblo de paz y considera oportuna la aprobación de todo el apoyo que le ha dado los distintos países del mundo el proyecto de ley de precios acordados fue un punto importante en esta sesión así como la ley que convoca el entendimiento donde todos tenemos participación y somos responsables de lo que ocurra una vez que sean aprobadas esas leyes ya que somos un pueblo solidario un pueblo de paz es la segunda ley de las ocho que se han debatido acá en este espacio tiene que ver con la economía venezolana lo que ha tenido mayor impacto por el sector en el ámbito de las medicinas y los alimentos ya que hemos sido atacados por parte de sectores opositores la caída del petróleo los últimos tres años ha agudizado los ingresos en el país lo que ha tenido como resultado el cerco impuesto por los estados unidos con una inflación inducida con distintos mecanismos los ataques con la economía en nuestro país debemos enfrentarlo con la constituyente que ataca la guerra fundamental como lo es la guerra de los presos bien usuarios nosotros de esta manera finalizamos este espacio recuerden que todas estas informaciones que le hemos dado la tarde de hoy la pueden ampliar una vez que nosotros concluyamos este espacio a través de nuestra misión estelar recuerden que también pueden seguir toda esta información a través de nuestra página web en internet arroba antv guión bajo venezuela nos indican que vamos a mostrarles incidencias de como los constituyentes siguen todavía acá en el hemiciclo protocolar de acá de la asamblea nacional constituyente podemos mencionar que el proyecto de respaldo y refinanciamiento de la derecha proyecto de respaldo y refinanciamiento de la deuda externa de ley fue dirigido por el primer mandatario nacional Nicolás Maduro donde asistieron distintos países para evitar el bloqueo y financiamiento económico de nuestro país se inició un proceso exitoso donde se respalda y se acompaña ese refinanciamiento de deuda externa de nuestro país nosotros debemos indicarle también que los artículos 347 348 y 349 son los que conforman el mandato del 30 de julio de 2017 con los fines de preservar la independencia y la soberanía de nuestro país con los fines de precisamente seguir avanzando en materia de paz y en materia de solidaridad con nuestro pueblo así como los pueblos del mundo quienes han sido víctimas de todos los procesos de injerencia por parte de los gobiernos de Estados Unidos sigamos viendo imágenes a través de nuestra señal como siguen los constituyentes acá dentro del hemiciclo protocolar segunda ley que trajo el jefe de Estado Nicolás Maduro fue esta que se acaba de señalar la tarde de hoy acá en el hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional Constituyente una ley que fue amparada y discutida a nivel nacional por todo el pueblo venezolano quienes participaron junto a los constituyentes de nuestro país para traerle al pueblo venezolano esa suma de felicidad posible de la cual hablaba el presidente Hugo Chávez y que continúa el presidente Nicolás Maduro ya que hemos sido víctimas de todos esos ataques por parte de esos grupos opositores quienes vinieron atacando a nuestro país al pueblo venezolano en distintos ámbitos en materia económica en materia de salud y en el sector público de todo el pueblo venezolano nosotros de esta manera finalizamos y recuerden que pueden ampliar toda esta información en la emisión estelar de ANTV Noticias y efectivamente nos encontramos en las instalaciones del Palacio Federal Legislativo donde pues se acaba de dar por finalizada la sesión número 30 sesión ordinaria convocada por la Asamblea Nacional Constituyente donde se aprobaron seis artículos de la ley de precios acordados pues a mi lado se encuentra el constituyente Eduardo Piñata es presidente de la Comisión de Economía Diversificada quien nos va a brindar declaraciones acerca de lo que sucedió el día de hoy coméntenos para realizar la aprobación de la Comisión de la Comisión de Eduardo Piñata quien es presidente de la Comisión de Finanzas para que nos comente un poco acerca de lo que se ha dicho el día de hoy mira hoy efectivamente hoy se aprobaron tres puntos en la sesión en primer lugar el acuerdo relativo a el refinanciamiento de apoyo a la gestión del gobierno para el refinanciamiento de la deuda en segundo lugar un acuerdo que rechaza las sanciones de la Unión Europea contra el pueblo venezolano contra la nación venezolana entendiendo que eso es una demostración más de la subordinación de la genuflexión de la Unión Europea a los planes del imperialismo estadounidense y por supuesto iniciamos hoy el debate de la ley constitucional de precios acordados que es una de las leyes quizá más esperadas en este momento se trata de la segunda ley de las ocho que trajo el presidente Nicolás Maduro de la Asamblea Constituyente que comenzamos a aprobar y aprobamos la ley del conglomerado agroalimentario del sur agro sur y ahora empezamos la ley a discutir en plenaria la ley constitucional de los precios acordados una ley muy importante que va a tener un impacto aspiramos nosotros muy importante en la población que tiene que ver con principios fundamentales para garantizar la paz la democracia la justicia social los derechos humanos la eficiencia el diálogo la corresponsabilidad tiene elementos fundamentales la ley establece por un lado el objeto de la estabilización busca la estabilización de los precios persigue la paz económica el país sometido en este momento a una guerra económica de sectores de la oligarquía y transnacionales pues esta ley por esta vía buscamos superar los mecanismos que han sido absolutamente vulnerables y que han generado una caotización de todo el sistema de fijación de precios en el país establecer un sistema de fijación de precios a un conjunto de bienes de servicios priorizados por el estado venezolano en un debate en una mesa democrática que tiene como base el diálogo entre el sector público el estado venezolano el sector privado el sector de la economía comunal y los trabajadores y las trabajadoras es decir incorpora a los sectores fundamentales del hecho productivo de la producción en el país se corresponde con lo que hemos dicho comenzamos estamos construyendo un nuevo modelo económico entonces damos paso para seguir privilegiando la producción y en este caso la mesa se persigue por supuesto buscar el equilibrio entre todos esos intereses garantizando el acceso de las personas el acceso de nuestro pueblo a los bienes y servicios a precios digamos asequibles que sean acordados en mesa establecemos allí en esa ley establecido un organismo rector un órgano rector primero establecemos las mesas de precios acordados y esas mesas hay un órgano rector que es la vicepresidencia ejecutiva de la república y una secretaría técnica que la establece o que la tiene en sus manos el órgano encargado de la defensa de los derechos de la protección de los derechos socioeconómicos del pueblo que en este caso es la SUM tiene la secretaría técnica establecemos un conjunto de alineamiento para el establecimiento de los precios acordados ahora hay un elemento central aquí que es el tema de los costos y todo el debate que se desarrolla en los costos la ley establece un conjunto de mecanismos flexibles para el establecimiento para la determinación de los costos de producción de un bien o de un servicio determinado de modo que creemos que es una ley que va a favorecer por la vía del diálogo comenzar a superar esos mecanismos o la falta de mecanismo de establecimiento de los precios en Venezuela esta caotización de precios que por la vía de la especulación el ataque a la moneda y los instrumentos de guerra económica que existen en Miami en Cúcuta en la propia Bogotá el eje Miami Bogotá Cúcuta que intentan que afectan o atacan a la moneda venezolana generando la inflación inducida de modo que con esta ley comenzamos a dar pasos hacia allá nos quedan otras leyes la comisión de economía diversificada productiva y diversificada ha estado trabajando estas leyes vamos a seguir trabajando ya el día jueves debemos terminar de aprobar esta ley hoy aprobamos los primeros seis artículos nos quedan siete artículos más las disposiciones transitoria perdón derogatoria y finales y ya la tendríamos lista para el día jueves de manera que nuestro pueblo va a tener a partir del día jueves un instrumento más para la lucha contra la especulación contra el bachaqueo contra los altos precios especulativos establecidos sobre la base del diálogo la corresponsabilidad y con la participación de todos los sectores el sector privado el sector público la economía comunal el sector comunal y las trabajadoras y los trabajadores a través de los consejos productivos de trabajadores constituyente coméntenos acerca de la reestructuración de la deuda externa que pues está iniciando Venezuela en este momento mira es un mecanismo normal de todos los países del mundo que en momentos determinados reestructuran renegocian refinancian su deuda sin embargo Venezuela por razones de el bloqueo de la guerra que existe contra nosotros y una de las manifestaciones o las expresiones de esa guerra o de los instrumentos de esa guerra más bien el bloqueo financiero el cerco financiero pues nos pone en condiciones absolutamente leoninas inaceptables para un país soberano para acceder al crédito lo que se ha anunciado acerca del riesgo país tiene que ver con eso Venezuela es un país el gobierno revolucionario ha pagado las deudas de manera puntual a tiempo y con los montos que están establecidos y sin embargo el riesgo país se eleva cada vez más trayendo consecuencias muy importantes para la economía venezolana que tienen que ver precisamente con la imposibilidad o las dificultades para el acceso al crédito al intercambio comercial incluso a cancelar los bienes que tenemos para cancelar entonces el refinanciamiento que inició el gobierno responde a eso sobre bases nuevas porque además perdónen porque además bueno hemos pagado una cantidad en tres años en 36 meses de más de 70 millones de 70 mil millones de dólares y nosotros por supuesto eso implica un gasto sumamente importante para el país entonces hay que reestructurar reordenar eso de manera que sea menos oneroso el pago de la deuda eso lo hacen todos los países del mundo y Venezuela ha entrado en esa dinámica Muchísimas gracias esto fue parte de las declaraciones pues del presidente de la comisión de economía diversificada de la asamblea nacional constituyente pues quien inicialmente indica que esta ley busca garantizar la ley de precios los precios los precios justos de los rubros en el mercado y pues de esta forma garantizar la paz y estabilidad del país esta es parte de la información que manejamos hasta el momento y con ella retornamos a los estudios gracias gracias